El señor se llama Pedro Celestino Maikan, también es ejidatario, pero son de las 8 personas que no vendieron, pero él se está pasando de lanza, ¿por qué? Porque está vendiendo terrenos que no son de él, se está metiendo con el señor gobernador, ya dio parte de la zona industrial que no le corresponde, que porque hay un decreto que los terrenos, cuando lo agarró el gobierno, ya pasaron 35 años, ahora regresa a sus manos de él, no puede ser, supuestamente son 3.600 lotes que él ya vendió. ¿A 2.000 pesos? No, a 4.000 y hay personas que han agarrado hasta 6, 7 terrenos. Y mal vendidas, ¿no? Y mal vendidas, y hay personas que no les da papel donde compruebe. El señor Mourinho y el señor Felipe Celestino nos están pagando para que nosotros háganos esos desmanes, nosotros no estamos haciendo nada, él mismo está provocando que su gente se le esté virando, nosotros lo que queremos es justicia para que todo esto se aclare, ya metimos ahorita unos papeles al juzgado agrario para que nos den pronta respuesta y pueda deslindar los terrenos como debe estar Lerma. Le vamos a agradecer al señor gobernador que si nos puede apoyar en esto y si nos puede dar algún día una audiencia para platicar a fondo con él de lo que está pasando, las irregularidades que está haciendo un solo poblador con su familia. Gracias por ver el video.